Más moda, ahora para los bien, bien chiquititos, presentadas por Telepañal. Muy buenas tardes, bueno la colección, tenemos la colección Otoño-Invierno de las prendas de Armando Lío, que es una nueva marca que estamos trabajando en la Boteca del Bebé acá en Telepañal. Y bueno, es una ropa muy divertida con muchos colores y la verdad que es muy lindo verla a los chicos con los colores que tiene este tipo de prendas. ¿Hasta qué talles trabajan? ¿Desde y hasta qué talles trabajan? Trabajamos de cero a cuatro años, así que en esa franja tenemos mucha variedad, tanto para chicos, para nenes como para nenas. Y además debe ser una ropa muy divertida, es muy abrigadita. Así es, especial para este Otoño-Invierno que está arrancando. Tiene muy buen algodón, tiene plus, es muy abrigado. Y bueno, lo que llama la atención es que los colores con los que trabajan en esta marca están muy lindos. Y aprovechamos además la presencia de los chicos para mostrar todo lo que tiene que ver con juegos y juguetes. Así es, bueno, contamos acá en la Boteca del Bebé con muchos juguetes, muchos juegos, con triciclos, con pisos de goma eva, con juguetes de todo tipo didácticos para que se puedan divertir tanto en el cuarto como al aire libre. La idea es que aprendan jugando, seguramente. Y sí, no hay nada más lindo que ver a los chicos felices y sonrientes, así que bueno, está bueno que puedan jugar. Todos los accesorios para mamá y bebé, además en Telepañal. Sí, como siempre, todo lo que necesiten para los bebés y para las mamás que están embarazadas, como camisones, truzas, corpiños a amamantar, bueno, todo lo van a encontrar acá en la Boteca del Bebé, en Mendoza 744. Y cualquier cosa nos pueden llamar al 4425463 Telepañal, envía a domicilio. ¿Cuántos años están cumpliendo este año? Este año estamos cumpliendo 10 años, así que bueno, estamos muy contentos. Y gracias a Dios creciendo, no solo en edad, sino también en todo lo que podemos brindarle a nuestros clientes. Y debutando tu única y pequeña hija hoy como modelo. Así es, está debutando Anita, así que bueno, con todo el resto de los chicos. Y aprovecho para agradecerle a todos los chicos que se acercaron a Telepañal para hacer nuestros modelos. ¡Gracias!